Sí, precisamente en días anteriores, el día sábado 4 de marzo, se llevó a cabo una primera etapa de una campaña masiva de aseo y el fin de esta es dejar la institución totalmente limpia. La hicimos de manera muy rápida, se programó el día 2 y el día 4 hicimos el ejercicio, sin embargo nos respondieron como esperábamos, entre 15 y 20 personas y el aseo fue notorio para este día. Debido a ello, programamos entonces para el día 18 de marzo esta campaña masiva de aseo para que estudiantes, padres de familia, egresados, asociación de padres, consejo directivo, docentes, directivos docentes, comunidad educativa en general, bibliotecaria, vigilantes, aseadoras, para que todos participen y estén acompañándonos este día 18 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Esta convocatoria de embellecimiento de los espacios educativos que se extiende a toda la comunidad porteña se realizará inicialmente en la sede de Arnulfo Castro, posteriormente se tiene proyectado impulsarla para beneficiar otros lugares del municipio. La campaña masiva de aseo se va a realizar en la institución educativa Antonio Nariño, sede de Arnulfo Castro, es donde estamos llevando a cabo esta fase, luego estaremos entonces también llevándola con otros docentes en la sede 1, por ahora lo estamos haciendo en la sede 2 o sede de Arnulfo Castro muy conocida y está programada entonces como dije para el día 18 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Convocar además de la comunidad educativa del Antonio Nariño para que también las personas del municipio de Puerto Berrío se hagan partícipes, a todos los esperamos, son bienvenidos, es una campaña masiva de aseo, queremos ver la institución limpia, tenemos todo sentido de pertenencia, esperamos llevarla a feliz término.